¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, papo? ¿Qué onda? ¿Qué onda difícil de contratar que el papa, boludo? ¿Qué onda? No, que onda. Estuve hoy un rato preparando las cosas para salir y... Y bueno, ahora... Ahora ya llegué, estoy más tranquilo. Bueno, a ver, decime qué pasó. No, no, no pasó nada, en realidad. ¿Sabés qué? Después quedé pensando de algo que me dijiste ayer, mientras estaba en la movida. Me dijiste, no, si vos sos más precavido y no hacés rollo con todo el mundo, no sé qué. Y tenés razón, boludo. O sea, vamos a serla vos y yo, tranquilo, y ya está. Pero, escúchame, al loco le movemos productos, boludo. Se lo movemos a 75. Cuando cobramos más barato, se los dimos dando a 75. Sí, si conseguimos más barato, sí. Sí, sí, se va a conseguir. Pero necesitamos poder comprar en cantidad, boludo, de mover rápido. ¿Entendés? Por eso necesitamos ser los males. ¿Vos y yo? Yo sé que soy un animal y me puedo mover 300 en una noche, pero... No todo el mundo hace esa, boludo. En cambio, si somos 10 loquitos, bien de confianza, ¿no? Tienen que ser 10 personas las que somos confianza, todos los movemos. Con que movamos 100 cada uno, son 1000 por día, amigo. Mirá si no nos van a hacer precio. ¿Me estás cargando? Es buena, es buena. Y no todo el mundo consigue, muñequito. Y si yo lo consigo rápido, fácil, estoy siempre, bla, 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 puedo ser el que se encarga de hacer eso. Yo, por ejemplo, ya tengo 260 encima. Ah, buenísimo. ¿Conseguiste hablar con aquel hoy, no? Obvio. Ah, además. Me junté y me dio 260, ¿entendés? Y ahora en 3 horas iba a tener más. Y yo ahora los muevo todos y les pido 300 más, ¿entendés? Y ahí le empiezo a decir, amigachos, necesitamos hacer números porque yo voy a empezar... Yo hoy ya le tiré la punta. Le dije, mirá que voy a empezar a mover muchos más, te aviso. Lo que el problema van a tener ellos es que no tienen la producción para hacerlo. Ahí es cuando empiezo a tocar otro contacto, ¿entendés? Que también me probé. Y ese capaz que me consigue más barato. Y si yo ya ahí digo, che, escúchame, yo estoy moviendo un montón, hay otro que me probé. ¿Qué onda? ¿Me vas a hacer un mejor número? Ya empezamos a movernos con más. Y van a... Si ellos lo que quieren es no tener problema. Tienen la plata. Sí, claro. Ellos lo que quieren es eso. No tener problema. Y si empezamos a... Prefieren darse la filadita. Andar de camello, ¿viste? Los locos si tienen a un flaco que les compra mil por día, ya está, no le venden a nadie más, boludo. Y ese flaco puedo ser yo. Es esa. ¿Entendés? Claro. Yo estaba pensando eso. Yo estaba pensando eso, ¿viste? Cosa de llegar a punto que, bueno, le vendemos solo el de la boina. Chao. Exacto. ¿Entendés? No nos conviene perder el tiempo viendo a 10 personas. Veámoslo a este loco que es de confianza, se mueve rápido, nos da la plata y hace la suya. Nosotros nos desligamos. Vamos, le damos el producto, nos da la plata y es listo. No queremos más quilombo. El chabón es un mecánico, nadie va a sospechar, está en la suya. ¿Entendés? A ellos les va a convenir. Ahí está. Que ver a 10 monos, que capaz que son de confianza, pero hay 10 que pueden caer, ¿entendés? O en laza que pueden pasar. No, claro. Yo la hago muy bien. ¿Entendés? Y yo la reparto y si tenemos gente que somos nosotros de confianza, nos podemos mover bien, ¿entendés? Sí tenemos que ver con quién nos movemos, todo. Y para eso hay que trabajar bien. Ya como el pibete, ya si vio cómo nos movimos anoche, sabe que le conviene más hacer las cosas bien que hacer gilada. O que sabe que le va a ir bien. Y hoy por hoy, en la ciudad, los civiles son mierda. Entonces, si un civil encuentra a un grupito de loquito que parece que se mueve con gente grande y se mueven muy bien, y yo creo que van a querer pertenecer. Porque si eso sos un civil de mierda, intentás hacer algo por tu parte, solo y con el riesgo de que te hagan pija en cualquier momento. En cualquier momento. No tenemos la oportunidad de manejar las cositas para... Podríamos ser el gremio de los civiles, ¿entendés? Por así decirlo. No necesitamos... Sí, sí, sí. Pero sin embargo, no podemos mover como tal. Podemos ser una banda de civiles, sin querer, ¿entendés? Y tener nuestras movidas, bancarnos entre nosotros, que si pasen cosas nos podamos ayudar. Porque también es esa. Una mafia. Exacto. También es esa. Si empiezan a pasar cosas, también nos podemos dar support. Más que nada una mafia, ¿viste? Si alguien quiere hacer alguna gilada, capaz que si nos empezamos a relacionar con esa gente y hacerle entender que si bien somos civiles, nos manejamos bien, en grupo hacemos las cosas piolas, tal vez podemos tener hasta apoyo, ¿entendés? Pero bueno, tenemos que empezar. Dale. Lo que vamos a hacer más tarde, cuando anda aquel en la vuelta, que le pasé mensaje y no me contestó ahora. Está, está, Fede, está porque me está hablando. ¿Fede? Sí. Está, no, pero te digo, Greg, cuando anda en la vuelta, nos reunimos con él y charlamos. Sí, sí, sí. Yo creo que más que charlar es comprar. Lo que tenemos que hacer es volver a verlo. Ahora yo tengo dos sesenta. Los tengo que sacarme de encima y en el próximo momento que esté, si le eche necesito trescientos más, así, a cara de perro, ¿entendés? Ahí va. Que el chabón se dé cuenta de que, bro. Que no es chamucho. O sea, acá se labura y tomámonos las pilas, ¿entendés? Pero parece que muevo las cosas. Por eso ahora yo tengo dos sesenta, a cien ya sé que son tuyos, pero vos me diste la plata. Me debes mil quinientos pesos igual, pero tengo los cien tuyos. Ahora le digo a este loco, si me pasa la teca, ya le paso cien más o ciento cincuenta más y ya me quedé sin. Y con toda esa plata ya puedo comprar otra vez. Vale, yo ando en la vuelta ahora, pero muy tranquilo. Vos sabés por qué. Así que yo estoy agarrando. Me dijeron que hay que ver igual. Hablé con Greg y me dijo que es mentira lo de que te mandan a perpetua. Pero yo ahí le dije, pero si sos civil. Y me dijo, ah, no, bueno, no sé, me dice. A eso ya no sé, me dice. No sé qué onda con los civiles. Pero puede que sea chamullo, ¿eh? Yo creo que chamullo. Para mí chamullo, tres veces que te agarren, te lleven en Naka Forever, para mí chamullo. No, no, Naka Forever es solo cuando tenés mucha multa y esas cosas, ¿viste? Cuando acumulás muchísima multa. La gente anda muy asustadiza, pero bueno, para mí es aprovechar. Es mejor. Es mejor eso te estaba por decir. Para mí es aprovechar. Hay que, hay que, la cosa es meterle, ¿viste? Decir, no, mirá que. Vos fijate, ayer la gente estaba rasustadiza. Nosotros fuimos y nos movimos dos gambas al sí, al sí, al sí, al sí. Tranquilo, claro, claro. Si hace bien la cosa. Claro, la cosa es meter, meter terror, ¿viste? Meter miedo, meter miedo. Y nosotros sabemos que no pasa nada, nos movemos. Y ya está. Porque aparte. Yo apunto a eso, ¿entendés? Si nos movemos en grupo, amigo, si nos movemos en grupo como nos movemos ayer, ponerle que somos seis, hay menos probabilidad que nos pasen cosas también. Porque ponele, cae la naca, te cae un poli o dos, le caen a uno, calea, me acaban de caer, levanta las manos, se hace el boludo, hace tiempo, le caemos cinco más, le decimos al poli, quedate piola porque te hacemos mierda o lo apuñalamos cara de perro a los dos poli. Y a la mierda, y se terminó la historia. Esos polis no se van a acordar de nada, nosotros nos subimos a las motos y nos fuimos todos. Y ahí no pasó nada, ¿entendés? Es muy buena esa voz. Es buenísima, ¿entendés? Si me cae un poli, levanto la mano, le digo, tranquilo, tranquilo, me hago el boludo, empiezo a hablar, les caliente a ustedes, che, me cayó la gorra, ¿entendés? En tal lugar, nosotros igual si estamos en un lugar cerrado con un paleto, al toque nos encontramos. Entonces ahí caen todos al mismo tiempo. Y así como caen, se bajan con el cuchillo en mano y lo apuñalan a cara de perro. ¿Entendés? Somos cantidad, lo haces pija, lo borramos a los dos, nos subimos a las motos y nos fuimos. ¿Entendés? Y se evitan las multas, se evitan los problemitas. Si estás solo, te has regalado. Si estás solo, es mejor. O sea, el último recurso sería que lleguemos todos y lo apuñalemos a los dos policías. Yo creo que eso sería lo último, sí, porque... Obvio, es el último recurso. Último posta, porque te arma quilombo, creo. No, no, o sea, si bien se puede, porque estamos en una movida y sería un último recurso, ponele. Ajá. Pues si no, es caer todo y con los cuchillos decirles que se queden piola. Si no hacen ninguna... Queden piola, quédense piola y chao. Claro, no, y los agarramos y los arrodillamos, le atamos las manitos, los piecitos y los dejamos ahí en el pisito y nos vamos. Que no nos puedan seguir. Le sacamos la comunicación. Y todo. Pero si no se pusiera en héroe, ¿entendés? Pum, pim, pam, bajamos los dos. Claro, cerrá el horto y si no vas a picar acá, chao. Olvídate, eso es lo que te explico. Pero, ¿entendés? Evita la cosita, pim, pam, pum, nadie nos vio las caras, porque estamos todos mascarados. Nos subimos todas las motos y nos fuimos, ¿entendés? Y se evitó el problema. Listo. Pero si los locos ya... Abrazo. Y ya está, claro. Papá, si somos seis, siete, laburando todos juntos. Mirá si nos van a venir a cortar. Mirá si consiguiéramos ser todos argentinos y uruguayos, ya está. Sería un gol, obvio. Pero no importa. Sería un gol, ¿eh? Lo único que me importa es que entiendan que somos todos civiles y que queremos laburar. Y que, lamentablemente, las tenemos todas en contra. Entonces, laburamos juntos, nos matamos entre nosotros y encima la banda nos tiene en la mira. Sí, yo tengo dos chabones que se mueven en esta movida, que tengo que ubicarlos. Y justamente son los... ¿Sabés qué? Me crucé con los dos que me dijiste que andaban asaltando a la gente que anda laburando como nosotros. Sí, sí. ¿Sabés? Y bueno, tengo que ubicarlos porque crucé un par de palabras con ella ahí, medio que no entendimos. Y no sé si son medio ratas, ¿viste? Pero bueno, habría que ver. Habría que ver y... Yo creo que tendríamos que lograr terminar armando así, ¿entendés? Reuniones, lograr armar grupos, ¿entendés? Tener ahí... Sí, sí, sí. Armar... Es buena. Si fuera una banda, no importa. O sea, tener un orden, tener una regla. Manejarnos bien. Moverte así, tranqui. Movernos juntos, ¿entendés? A mí me sirve esa idea. Yo creo que vamos a laburar mejor, boludo. Si seguimos a laburar. Hay mucha gente de civil que está queriéndose ganar la vida en la calle. ¿Entendés? No es lo mismo... O sea, hacerlo lo van a hacer porque lo estamos haciendo. Punto. Yo no estoy inventando nada nuevo. Yo salgo a chorear, vos salís a chorear y muchos civiles salen a chorear. ¿Estamos claros en eso? Sí, está pasando. ¿Sí? Sí. Chau. Los civiles no tenemos realmente a favor nada legalmente. Porque si nos agarran, estamos muy en problema. Porque somos civiles. Hay bandas en la calle que son bandas, ¿no? Que tienen... Al ser bandas, tienen más poder y todas las cosas, ¿entendés? Que nosotros no las tenemos. Sí, sí. ¿Ok? Más ellos también son maleantes. Pero, como digo, como son bandas, tienen mucho más poder. Nosotros no. Entonces, ¿en este momento qué está pasando? Que estamos haciendo las cosas malas, por así decirlo. Pero no tenemos ningún resguardo de nadie, ¿entendés? Y estamos todos solos, como civiles, haciendo cosas. Si nos caen y nos va a pasar en algún momento, porque ya de movida estamos haciendo igual algo ilegal, lo que va a pasar es que estamos solos y más de uno va a ir en NACA. Va a pagar consecuencias caras, nos va a salir caro y bla, bla, bla. Si alguno tiene un problema con una banda, va a estar solo, va a tener problemas y esa banda lo va a borrar. Punto. Entonces, esto ya está pasando. Lo que yo estoy proponiendo es que nos organicemos. Que siga pasando, pero con la gente que tiene... Porque no todos van a estar preparados para esto, ¿eh? Pero para los que entienden que esto va a pasar, pero que es mejor que pase organizado, nos tenemos que organizar y armar, como usted bien dice, un gremio, o lo que mierda le quieras llamar, el cartel de Sinaloa, lo que vos quieras decirle. Que no somos una banda realmente, por así decirlo de manera oficial, pero que nos manejamos igual de en grupo. ¿Entendés? Que a la hora de trabajar tenemos una alineación, tenemos una radio, tenemos puntos de encuentro, podemos tener un lugar hasta donde parar, porque yo conozco las ciudades de arriba abajo y hay lugares que nadie ocupa donde nosotros podemos tener nuestras reuniones, podemos poner un acuerdo en cosas, poner horarios para hacer movidas, todos juntos al mismo tiempo. Podemos organizarnos para comprar, podemos organizarnos para vender. Lo que te estoy diciendo, conseguir mejores precios, laburar juntos. Si alguno tiene problema, ayudarnos. ¿Se entiende? Y que las cosas sean más fáciles, porque igual va a pasar. Pero yo siento que si lo hacemos de manera organizada, va a ser mejor. Va a ser más fácil que evitemos más problemas. También puede que llamemos mucho la atención, ¿no? Pero si lo hacemos tranquilo, no. No, de todas maneras, andar en solitario es cuestión de cagarle mal una vez a alguien y que te hagan pija, o que te agarren una vez y chau. O sea, en este momento tampoco es que estamos muy bien. Porque es la realidad. No, tal cual. Con todo lo que estamos haciendo, es cuestión de que no se agarren, nada más. Entonces, me parece que si ya igual está pasando, y ya estamos corriendo un gran riesgo, yo tengo 260 bolsas, moví 600 en dos días, ¿entendés? Y sé que lo voy a seguir haciendo, porque me chupa la pija de ser un civil, porque yo lo que quiero es ganar plata, quiero avanzar, quiero crecer, es que tengo ambiciones muy grandes. Y bueno, bueno, por lo menos lo voy a hacer como yo sé hacer las cosas y como siempre las hice, de manera organizada, inteligente, con gente que se sepa mover, que tenga gana de hacer las cosas bien y que tenga la misma visión que yo estoy teniendo. Que no tenga la visión de un civil que quiere hacer maldades, que se piensa que consiguió un cuchillo, boludo. ¿Quién es, boludo? ¿Entendés? No, no, no. No funciona así, amigo. No funciona de esa forma. Y no necesito tener la chapa de banda para poder hacer las cosas bien, ¿eh? Para organizar. No, no sé. No necesito la chapa de banda para ir a robar y tener un plan, boludo. Y tener un plan de salida, tener un auto de escapatoria, tener un punto de cierre. Yo esas cosas las manejo así, pa. Yo laburo así, punto. Ya está. Sí, sí, el planazo de anoche tuvo joya, tuvo joya. Lo de anoche fue la penita a la puntita, pero era lo que teníamos que hacer. Y ahora va a estar mejor, ahora va a estar mejor, porque viste que podés trancar el auto, dejarlo ahí y ya está. Sí, obvio que sí. Por eso te digo. Así que nada, vamos a movernos, amigos, vamos a conseguir plata, vamos a empezar a comprar en cantidad y vamos a lograr empezar a dar con esta gente de civil que tiene cabeza, boludo, y que quiere hacer algo grande, boludo. Sí, 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 ni qué hablar. Esto que te acabo de decir, esta charla de tuve con Mola, tenemos que tener con gente piola y empezar a organizarnos. Tal cual, tal cual. Yo voy a hablar con otras personas ahí, a ver, discretamente, y vamos a armar algo. Obvio, hay que ser discreto también y no regalarnos. Porque también van a estar los servidiosos, viste, que si ven que nos mueren bien y que logramos cosas, viste, es así, la gente es así. Pero bueno. Viste, como entre nosotros, si nos preguntan, che, conoce a fulano, che, no, lo he visto, viste, cosas así, así no. Buena onda, tal cosa, claro. Buena onda, está, pero, pero está, viste, eso. Solo, de vista. Bueno, mira. De la boina, sí, buena gente, chao, pero está, eso, viste. Escuchame, tengo tus cositas, cuando quiera me avisa. No, no, vos dale, vos si tenés que vender eso, y después se compra para mí. Después se compra más. Vos move, vos move, después se compra más, dale. Yo tengo que hacer un par de cosas por acá. Te pego de ahorita ahí. A ver si me conectás activo, dale. Dale, máster. No vemos, mi rey, se me cuida. Abrazo. Se viene la banda no oficial. ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá, todo tranquilo? Todo tranquilo, pa. Me alegro, mi rey. Escuchame, papu. Bueno, te leí, a ver. Te veo con iniciativa. Estuvo bien lo que hicimos anoche, viste. Ajá. Y como lo de anoche podemos hacer un montón de cositas, boludo. La aposta de la milanga es que si nos organizamos bien, cogemos todo. Obvio, obvio. El tema es, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer varias cositas. Podemos hacer muchas cositas. Lo importante es cómo las vamos a hacer, ¿entendés? Organizarnos bien. Sí, obvio, siempre. Yo recién hablaba con el loquito de recién y le decía, yo sé que somos civiles, ¿no? Y estamos, de alguna manera, tan grande. Por eso mismo te decía. Correcto. Pero, sin embargo, no quita que podemos hacer cosas y no quita que la organización va por delante de todo. Si nosotros somos organizados, no es lo mismo. O sea, esto es así, mirá. Te lo voy a resumir rápido y no te voy a hacer la charla tan larga, pero sí te voy a dar mi visión de lo que está pasando. Hoy en día, los civiles que están en la ciudad están todos descontrolados porque el aburano paga un carajo. ¿Y hay muchos civiles? Hay muchos que no, pero hay muchos civiles que están más que dispuestos a trabajar y se están ensuciando las manos. Eso ya es una realidad, ya está pasando. Esa gente ya está metiendo la mano en el barro y hoy está corriendo un gran riesgo. ¿Por qué? Porque son civiles, punto. Además, hay gente en la ciudad que no es civil y que son bandas realmente con poder. Esa gente realmente tiene poder y realmente puede hacer más cosas porque tiene el respaldo. ¿Ok? Pero no son civiles. ¿Qué está pasando? Los civiles, sin embargo, a pesar de que tienen las consecuencias mucho más caras, hay muchos que no les está importando. ¿Por qué? Porque no alcanza, bro, con ser un civil. Ya lo sabemos. Y hay mucha gente que necesita más, como vos, como yo. ¿Entendés? Que está todo bien con que las consecuencias son caras. Mi ambición es mucho más grande. ¿Entendés? Entonces estamos dispuestos a meter la mano en el barro. Más, sin embargo, también somos conscientes que es peligroso. Muy peligroso. Ahora, ¿va a pasar? Sí, porque está pasando. Eso es inevitable. Ya la calle está llena de civiles haciendo gilada. Solamente falta que los empiecen a agarrar y que van a empezar a pasar. Y se van a empezar a ir. Entonces, si eso ya es inevitable, yo vengo con una propuesta nueva. Y es, no quiero evitar lo inevitable, que es que la gente se está metiendo la mano en el barro. Lo que quiero evitar es que lo hagan desorganizadamente. Yo sé, y yo toda mi vida me dediqué a estar en la calle, además de ser un civil, que si nos manejamos organizados, no necesitamos tener una chapa. No necesitamos ser una banda de nada. ¿Entendés? La organización va por encima. Y nosotros somos no solo unos civiles, sino que somos un grupo, una organización de civiles. Nosotros nos podemos manejar mejor. Lo que viste ayer fue el principio. Imaginate ocho personas organizadas que salgan a vender. Imaginate que le caiga a uno un poli y calé, che, me acaban de caer. Y que si no puede escapar, caigan los ocho con navaja y le digan a los polis, se quedan peor, ahora lo hacemos pija. Y ahí nomás los maniatamos, les sacamos la comunicación, los dejamos sentados en el piso y como estamos mascarados, no nos hubieron a nadie, nos subimos a la moto y nos fuimos. Y se terminó la historia. O si alguno se celebra, lo puñabalamos y se termina ahí nomás. No es lo mismo. O sea, manejar a los policías. Un grupo tan bien organizado que si nos cae la gorra, bro, lo reprimamos. ¿Qué van a caer? ¿Ocho gorras? No. Si caen a un llamado, si nosotros salimos a vender como ayer y somos ocho, en paleto, imaginate, y nos cae la gorra, le cae a uno, le caen los otros siete y le dice, amigo, te equivocaste, levantá la manito, quédate piola, le dice al poli. Le sacamos la comunicación, lo agachamos y nos fuimos y nadie cayó en cana. Ahora, si yo estás solo, obvio que te van a llegar en cana, capaz. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Si nosotros empezamos a manejar organizado, es menos probable que tengamos las consecuencias que hoy podemos tener, que es caer en cana. O que, por ejemplo, nos pase algo, si nos cae una banda, si nos cae alguien a joder, no es lo mismo estar solo que ocho personas que estamos organizadas. No es lo mismo que ocho personas compren individualmente un producto a que ocho personas organizadamente la compren y consigan un mejor precio, y consigan mover más cantidad, y consigan mejores deals. No es lo mismo para una banda que maneja ese producto tener que ver a diez personas para manejar el producto, corriendo riesgo y bla, 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 a que de golpe aparezca una organización no oficial de civiles que se encarga de comprar una cantidad absurda que les permita a ellos venderlo de una sola movida y quedarse tranquilos de que eso se mueve solo y ellos no tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque lo maneja una no banda oficial de civiles que se maneja de una manera tan organizada que mueve un producto en una noche de manera grande, sin problema, sin llamar la atención y que de última, si hay algún problema entre ellos se pueden organizar porque son un montón. Y trabajan juntos, no trabajan como civiles. En vez de ir por la selva que hoy vivimos, en la que vivimos como monos entre nosotros sacándonos la banana, podríamos organizarnos todo y poder armar una buena huerta. Muchos no van a estar de acuerdo, pero los que tengan cabeza y visión van a estar de acuerdo y vamos a lograr armar una organización no oficial que no necesita tener una chapa para poder lograr cosas, papi. Porque después de eso empezamos a organizar y no solo podemos empezar a venderlo en cantidad, moviéndonos en cantidad, consiguiendo mejores precios en cantidad y todo, sino también podemos empezar a hacer robitos de manera organizada, todos juntos, golpes al mismo tiempo. Se pueden empezar a hacer muchas cosas. Yo te entiendo lo de organización. Ahora, lo que voy es que tenemos un límite de nosotros. Ya lo sé. Es decir, por ahí podemos hacer todo lo que queramos, nos manejamos bien juntos, sin que pase nada, pero tenemos un límite el cual sería todo el tiempo vivir de vender. O sea... No solo... Bueno, sí, pero no es solo vender, boludo. Primero que vender. Vos decís solo vender. No, no, no. Si vendés un mil muñeco a la semana, amigo, te vas a hacer una moneda, al mes, te comento, es una buena moneda. Si a la semana te metés los cinco badulá que podés meter, es otra moneda. Si a la semana te robás, ¿entendés? Si empezás a hacer todo y todo te empieza a salir bien y empezás a sumar muchos huertitas, ya es otra cosa. Y si encima de eso lo haces con una organización con la que tenés mucho menos riesgo de que el profit termine siendo negativo porque caés en cana, porque te roban, porque te matan, porque te cae una banda y te chorea y todos los riesgos que corres por ser un maldito civil que está solo en la calle, me parece que la cuenta cambia. Eso es lo que yo estoy proponiendo. O trabajan solo o trabajamos organizados. Lo que cada uno quiera. Pero también te comento que entre civiles se empiezan a sacar los ojos y eso pasa. Y no es lo mismo que a vos te venga a pasar algo y solo a que ayer a alguien te cayera y vos me dijeras pum, me está pasando X. ¿Se entiende? Ya dejas de ser un simple civil. Total, vas a hacerlo igual. No es que yo te estoy evitando. Vos vas a salir a hacer algo igual. Es cuestión de que te pase nomás. Es cuestión de que nos pase. Pero vos tenés la gente necesaria o habría que juntarla. La gente está. La gente se tiene que organizar. Yo sé que en la calle hay muchos más civiles que tienen la cabeza que tenés vos, que tengo yo. que tiene el otro pibe. Hay más civiles. El tema es que nadie se organiza y que nadie realmente tiene la de agarrar la voz y decir, che, estamos para hacer esto, aquello, aquello. Obvio, porque hay miedo, porque yo entiendo como civiles estamos corriendo muchos riesgos. Pero claro, bueno, si nos organizamos y usamos la cabeza. Yo porque estoy acostumbrado a hacer estas cosas. Yo estoy acostumbrado a organizar. Yo estoy acostumbrado a manejar gente, a manejar grupos. O sea, yo no soy un simple civil, a ver si se entiende. ¿Entendés? Entonces yo no quiero hacer algo normal. Después el que quiera subirse al barco, buenísimo. Y que no, no pasa nada. Tiene un salvavidita ahí, seguro tiene una canovita para andar solo. Nosotros nos vamos a subir todos juntos a un barquito más grande. Hay gente afuera para organizarse. Entiendo tu punto, entiendo tu punto. Tenemos que, es más, podemos encontrar lugares, puntos de reuniones, organizarnos semanalmente, hacer, o sea, entendés lo que te digo, esto puede irse mucho más allá y al estar mejor organizado, uno no se saca más profit, dos es más seguro. Porque, aunque en tu cabeza, tal vez ahora, y en la de muchos civiles, por el miedo, está pasando lo de, no, pero es mucho, nos estaríamos moviendo, haciendo mucho ruido, nos van a hacer mierda. Les cuento, que nos van a hacer mierda igual, amigo, en realidad. Porque si ya estás haciendo maldad, este cuento, si la estás haciendo solo y es cuestión de que alguno se canse y diga, a vos no te quiero más en el mercadito. corta. O sea, va a pasar igual. No tenés problema con la poli, pero tenés problema con la banda. Exacto, en algún momento va a pasar, hoy no, pero en algún momento va a pasar, porque ya estás haciendo cagada. ¿Vendés? Sí, listo, entonces puede pasar. ¿Por qué? Porque tranquilamente una banda se le puede ocurrir que, no sé, te vio vendiendo una zona y a partir de ahora no quiero que venda más. Punto, se terminó. En cambio, si entendés lo que te estoy diciendo yo, eso es inevitable, yo lo que estoy diciendo, como sé que eso es inevitable, digo, no, paralo, voy a intentar hacer algo. Lo único que puedo hacer es organizarme. Buscar una solución. Exacto, y no estar solo. Porque dejar de hacerlo no lo voy a dejar de hacer, es la verdad. No hay ninguno. Nadie lo va a dejar de hacer, no seamos reales. Entonces, yo lo que vengo a proponer es listo. Chicos, nadie lo va a hacer, perfecto, yo estoy dispuesto a que nos organicemos y yo encaro, no pasa nada. Yo sé cómo hablar, sé cómo manejarme, ¿entendés? Entonces puedo empezar a organizarlo de una forma en la que mismo las bandas empiecen a saber que hay una organización y que a ellos les va a permitir, ¿entendés? Que no es oficial y que a ellos les va a permitir, te repito, ellos también están haciendo business y si de golpe aparece un grupo civil... Pero ellos pueden sacar un beneficio de nosotros. Eso es lo que te estoy diciendo, exacto. No tienen por qué molestarles, ¿me entendés? Al revés, les sirve, les es una herramienta, por eso es que ahí, fíjate, nos pueden vender a nosotros. Fíjate, que pasás de ser un civil que no tenía ningún resguardo a de golpe ser una organización no oficial de civiles que a las bandas les es muy útil y que les colabora, entonces tal vez hasta te pueden, entonces ahí tenés un resguardo, ya las bandas te empiezan a apoyar, porque ya no sos un civil, ya es una organización de civiles que a ellos les mueve el mercado y les evita todos los problemas. Porque si vos le mueves a una banda mil muñequitos semanales, ¿qué te pensás que no les va a servir? Si ellos solo te dan los mil muñequitos, le dan la pasta y se terminó su movida, no les sirve, sabiendo que hoy la calle está re complicada. ¿Qué mejor que eso? Porque nos dan a nosotros para vender y nosotros vamos por ahí vendiendo. Ellos se desligan, ¿entendés? Le dan a un flaco solo mil muñequitos y el flaco les paga los mil muñequitos, listo. Que es un flaco que representa a una organización de civiles, ponele. ¿Entendés? Ni siquiera se tienen que andar hablando con 10, 15, 20. Una sola vez, una sola reunión, dieron la pasta, listo, nos vamos a la semana que viene con mil más, dale. Su negocio circula, no tiene riesgo, solamente hacen una movida, tan tranquilo, el riesgo lo están asumiendo un grupo de personas que encima se maneja organizada, que están alineados, que van todos juntos, que tienen una radio, que tienen lugares de encuentro, que se manejan en grupo, que ya saben cómo trabajar, que tienen una organización, tienen planes, porque ya tengo planes de cómo trabajar, ¿te diste cuenta? Ayer yo no fui de manera improvisada, estaba todo organizado, un autito, lo sale la moto, ¿entendés? Vamos, dejamos, nos caleamos, cada tanto descargamos, o sea, no es, ah, no, fuimos a vender, un horario, obvio, podemos empezar a hacer todo, si tenemos una organización, podemos empezar a poner horario, punto de encuentro, se puede ir más allá, no necesitas hacer un sitio, ¿conmigo contás? Perfecto, eso es lo que quería escuchar, escuchame, vos, decime, tengo los 200 muñecos para vos, perfecto, son 15k, y, ¿cómo lo hacemos? Y ahora cuando nos juntemos a hacerlo, ¿qué lo vas? En efectivo, ¿no? Obvio, ¿cuándo nos juntamos? Cuando, y podés ahora, ¿al mismo horario de ayer podés? Decime la hora, no sé qué hora era ayer. Era en las 12, una creo. Ah, ¿de la noche? O sea, ¿en tres horas? Y sí. Dale, hijo de puta, ¿por qué en tres horas? Porque estoy labrando acá en el Bahama, ¿viste? Mamá. Tengo que farmear ahora. Escuchame, ¿no podés decirle, che, voy a comprar comida, ahora vengo? ¿Qué, para verme las cosas o para hacer... No, para venderte, para darte la docente que me dé la plata, boludo. Así yo puedo comprar más. Bueno, si me esperás, diez minutos, después vendemos a la noche, eso sí, obvio. Listo, listo, listo. Después vendemos juntos, eso me olvidé de decirte, que vos me dijiste que te gustó hacerlo juntos, la verdad, es por ahí, amigos. Porque es más seguro, es más seguro, obvio. Amigo, te acabo de hablar trece minutos de lo que quiero hacer, obvio, lo vamos a hacer juntos, que estás agarrando. Sí, tranquilo, pero yo lo que quiero es poder cerrar la operación de entrega ahora con vos, más que nada para que me pases el money, y yo ya puedo hacer otra movida más grande, a ver si ya puedo empezar a hablar de la próxima, hacer algún numeraco. ¿Dónde está? Listo, ahora te mando un mensaje y salgo. Dale, no, vos estás en el Bahama, dijiste? No, no tardo, no tardo. Sí. De última puedo pasar por ahí, las dejo en la guantera, te subí, ah, pero vos necesitas retirar, ¿no? Si no, no, creo que puedo pegarme una escapadita ahí en la esquina. Claro, ¿entendés? Ah, pero sí, tengo que buscar la plata, claro. Sí. Bueno, cuando tenés el money, avísame, nos encontramos, te la paso, pim, pam, pum, y listo. Estaría bueno para hacerlo ahora, para sacárnoslo de encima. Ok, ok, lo antes que puedo. Dale. No, papá. Hablamos, papá, abrazo.